And it gets me every time Like Pa 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 Hey hola chicos de youtube Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno chicos antes de comenzar con el video de hoy me gustaría Invitarlos a que se descarguen esta excelente aplicación llamada XVPN que nos sirve nada menos y nada mas Sino para proteger nuestra informacion Cuando nos conectamos a una red wifi Que es publica ok Ya sabes lo tipico que vas por la calle y te encuentras una red wifi gratis Y pues te conectas a ella Pero lo que no sabes es que alguien